Desde el primer momento lo tengo muy claro que él ha sido el causante de la muerte de mi hija. Por la sincera razón, que cuando él me pasa la voz, ya mi hija había fallecido prácticamente. Pero yo quería darle la última ayuda si podía salvarla. Porque lo encontré muy mal con un corte en la ceja izquierda arriba, en la ceja izquierda un corte de 5 centímetros, moretones en el estómago, moretones en los brazos, botantes con la boca, o la nariz tenía, digamos, la mucosidad era densa. El dormitorio que ellos tenían estaba revoloteado todo de cabeza. Nunca dije que él no había sido. Él ha sido desde el primer momento. Sino el que estaba con mi dolor y lo único que atiné era salvar a mí. Así como la encontró a su hija y las condiciones en las que estaba el cuarto eran signos de violencia. De pelea, de pelea, de violencia, que ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Ahora, ¿qué se sabe de su pareja? ¿Dónde está? Después de la declaración vino, cuando traje a mi hija, 5 de la tarde estuvo una horita y se fue hasta el día de hoy. No lo veo. No se sabe dónde está. No se sabe exactamente dónde está. Conozco la casa de sus familiares, conozco, pero no se deja ver. Y supongo que con este reportaje que ha habido anteriormente, ya no está acá. ¿Usted cree que ya se haya ido del país también? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Consternado, yo estoy destrozado, estoy con los ánimos en el suelo. No sé cómo sí estoy parado. Después de ocho días he vuelto a trabajar para poder yo distraerme en algo porque no consigo descansar, dormir, estoy despierto. Todo lo que volteo, todo me trae recuerdos, me pongo a llorar. Entonces, esto no puede seguir así. Yo estoy esperando hacer justicia por la muerte de mi hija. No, 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 no.